Quiero que en esta fiesta Quiero que en esta fiesta Quiero que en esta fiesta Con mis amigos quiero brindar Los que a mi lado siempre estarán Esta copa levanto y le canto a nuestra amistad Ay, 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 ay Que viene y que va Que sube, que sube, que sube y baja Para festejar Ay, 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 ay Que viene y que va Que mueve, que mueve, que mueve y baja Para festejar Para festejar Fiesta, fiesta Fiesta La puerta de esta casa Fiesta Fiesta